Música Renunció el canciller Bustillo tras acusaciones de H sobre el caso Marset. Ese es el titular esta mañana en el diario El Observador. Agrega, la ex vicecanciller Carolina H le había entregado al fiscal Alejandro Machado ayer chats y grabaciones de conversaciones con las que intentó probar que el gobierno le pidió ocultar datos de la investigación administrativa sobre el pasaporte dado al narcotraficante. La diaria, por su lado, titula Renunció Bustillo envuelto en un escándalo por el caso Marset. Carolina H presentó en Fiscalía audios que lo comprometen en una trama de obstrucción de la justicia en la que dijo que también participaron Heber, su subsecretario Maciel y el asesor presidencial La Fluff. El título del país, caso Marset, cae Bustillo por los audios con H. La ex vicecanciller grabó una conversación con el ministro que desencadenó la crisis política. Agrega que durante el interrogatorio Carolina H comentó que había grabado la comunicación telefónica con Bustillo por la presión enorme que sentía. Por un lado, el ministro me estaba pidiendo lo contrario a lo que me pedía formalmente la Cancillería en su investigación. Yo además sabía que todo iba a terminar en la Fiscalía. Quizás si hubiese actuado accediendo a lo que me pedían, hoy seguía siendo subsecretaria, pero hubiese cometido un delito y no dormiría tranquila. La dignidad está por encima de cualquier cargo, señaló ayer Carolina H. A su vez, consultado su abogado, el doctor Jorge Díaz, a propósito de esa decisión de H, dijo que grabar ese tipo de conversaciones era legal y que había jurisprudencia en ese sentido. Bueno, estamos en la tertulia, estamos en esta edición especial de La Mesa, en el jueves 2 de noviembre del año 2023. Estamos con una integración especial. Estamos con Cecilia Aguiluz, Alberto Volonté y Gabriel Mazarovich. Segunda parte. Vamos con los cabos sueltos que habían ido quedando. Gabriel, ¿por dónde ibas? Bien, acá me escribían ahora, me decían los 6 puntos, ya dije los 6 puntos, ya quedaron registrados los 6 puntos de mis apuntes. Para desarrollar algunas cosas que a mí me parecen bien importantes. Una, creo que yo comparto con Cecilia y con Alberto que no se puede naturalizar que se le mienta al Parlamento. O sea, primera cuestión. Esto ha quedado absolutamente demostrado. Obviamente el malestar de los sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, es muy grande. Y bueno, imagínense el Frente Amplio, ¿no? Que fue a plantear la cuestión de lo que estaba sucediendo. Le dijeron que era todo falso las acusaciones que estaban planteando y que tuvo que hacer hasta un reclamo por el contencioso administrativo para que se dijera la verdad sobre esta cuestión. Entonces, ahí también yo planteo, y voy a terminar con mi planteo sobre el Presidente de la República, porque creo que hay que ser preciso en las situaciones graves. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras, porque las situaciones ya son graves de por sí. No se necesita adjetivar cuando las cosas son así. Y hay que actuar con mucha responsabilidad. Pero de estas conversaciones también se desprende que hubo conversaciones anteriores para establecer la estrategia en el Parlamento en las cuales también estuvo la FLUF. La estrategia de defensa en el Parlamento fue un desastre, ¿no? Claramente, porque partió de la mentira y partió de asumir una impunidad absolutamente imposible de sostener y de pensar que nadie se iba a enterar nunca de lo que había pasado. Entonces, hay un error garrafal, lo decía también Sebastián de Asilva hoy, de no asumir el error político y eso condujo a una serie de errores adicionales que son políticos, que son institucionales, no son solo comunicacionales. Entonces, hay responsables de la mentira en el Parlamento y no son solo Heber, Bustillo, Hache, que también mintió, y Maciel. Segundo elemento que me parece muy interesante, este planteo de Carolina Hache, yo no la condeno por haber grabado, si estaba en una situación así, trata de defenderse o de cuidarse, pero Emiliano, Alberto, Cecilia, estamos hablando de la subsecretaria de la Cancillería con el propio Canciller. Era ese clima el que se vivía en una institución del Estado donde la segunda al mando desconfiaba de las maniobras y de los delitos que la quería hacer imponer el que estaba primero. O sea, es una situación de una gravedad institucional enorme. No es que yo me enojé con un amigo y lo grabé en un bar. Es muy complicado el asunto, el clima en el que se vivía, las consideraciones, por ejemplo, yo qué sé, no sé, yo si fuera Maciel aclararía que no soy un tarado, porque le dijo tantas veces tarado Bustillo en las entrevistas que realmente a uno le cuesta entender ese léxico y esa manera de referirse entre los propios. No era que un enemigo de la oposición se estaba refiriendo, no, no, era el mismo equipo de gobierno, se juntan en el gabinete de ministros, estuvieron viendo la cuestión. Último aspecto que yo creo que hay que desarrollar, dos, último. Yo comparto, yo no hay ninguna prueba hoy que establezca que la calle pousa bien, no hay. El que diga que hay, no, se adelanta. El asunto es, una cosa es establecer responsabilidades políticas en términos de que se haga cargo, de que hubo un error, de que se haga cargo de que sus ministros fallaron, no sólo pidiéndole la renuncia, sino explicando ante sus partidos, ante la sociedad, ante los partidos de la coalición y ante todos los partidos políticos y la sociedad lo que ocurrió, y no haga como en el caso de las que, porque a esta altura uno con la FLUF tiene que cuidar, porque también fue un desastre la estrategia comunicacional que le recomendó a la calle en el caso Azteciano. Fue un desastre. También tiene que hacerse cargo en el asunto ahí. Entonces, una cosa es esa. ¿Sabía de la estrategia de mentir en el Parlamento y de ocultar información? Le habían dicho. No le habían dicho. Es sólo responsabilidad de la FLUF y de los ministros. Bueno, si es sólo responsabilidad de la FLUF y de los ministros, fenómeno. Tienen que ir ellos y hacerse cargo de lo político y de los delitos ante la fiscalía. Y además, hay diferentes maneras de discutir con el presidente de la República su responsabilidad. Es cierto lo que decía Alberto. La forma institucional de reclamar responsabilidad política es el juicio político, claramente. Y yo creo que aún hoy es muy apresurado o no sería de plantearlo en esos términos arriba de la mesa. Pero sí reclamar que el presidente se haga cargo políticamente, se haga cargo de lo que hicieron sus ministros, y no salga con la cuestión aquella terrible que fue la de aquella conferencia de prensa con Azteciano y yo confío, yo confié. Y bueno, acá es más difícil ya en esa situación. Y creo que los mismos socios de la coalición le están pidiendo una respuesta y la sociedad también. Termino. Creo que el debate interno de Ciudadanos está complicado, ¿no? No es el tema central, obviamente, de esto. Sé que Cecilia no lo dijo como un tema central, pero lo es. Y creo que Carolina H. mandó mensajes ayer desde la propia puerta de la Fiscalía, ¿no? Cuando dijo, los que me midieron con la vara ahora me van a tener que explicar y pedir disculpas. Creo que era una referencia muy clara aquello de la vara ética que le dijeron cuando el planteó y claramente hay un debate hacia allí. Creo que hubo una señal política de Carolina H. muy clara en la Fiscalía, ¿no? Yo comparto casi todo lo que dijiste. Te voy a decir por qué. Tres cosas. No tengo duda, ya además Emiliano lo comentó, el presidente está llamando a un Consejo de Ministros el lunes. El sábado. El sábado. El sábado mismo. Aparentemente que es el día que va a llegar. Hay quienes sostienen en el Frente Amplio sostienen que debe anticipar el regreso, ¿no? La calle Pobo ha demostrado que siempre se ha hecho cargo de todo. Cuando él dijo en dos circunstancias, Gabriel. Una, la primera, Penadez. Y él dijo, le creo, porque en ese momento su conciencia le hacía creer lo que este señor Penadez lo había engañado. Y como cualquier ser humano, es engañable el presidente. Segundo, cuando el caso es Astesiano, seguramente cuando él dijo, yo confié, confié, confió. Y le faltaron, no digo, fue una traición, no me gusta, pero lo de Astesiano fue una canallada a quien le dio su confianza. Esto es distinto. Ahí estoy de acuerdo, Gabriel. El presidente, y no dudo, pero tiene que hacerse cargo. Se va a hacer cargo. Y le va a explicar a la ciudadanía, como lo viene haciendo el primero de marzo del 2020, porque no es casualidad que al actual presidente de la República, solo en este momento, no comparta su gestión el 30% de la ciudadanía. Eso lo ha ganado él, como lo ganó en su momento el doctor Tabaré Vázquez. Entonces, él va, tiene que hacerse cargo. Estoy de acuerdo. Ahora, comparar el caso Penadez, comparar con el tema de STM, esto no. Esto sí. Otra cosa, tengo que reconocer el Frente Amplio, en su declaración, era Pereira, pero estaba todo el frente, este dijo, este es un tema institucional. Lo de Penadez no fue institucional. Lo de este tema no es institucional. Institucional es mentirle al Parlamento. Institucional es pensar que ministros infieles a un presidente transparente, el presidente los mantuviera. Ya uno cayó. El otro, pienso yo. Como tengo la seguridad de que Luis Alberto Geber es un hombre limpio, honrado y político de raza, él va a renunciar, pienso yo, sin que el presidente se lo pida. Y los efectos colaterales de los distintos. En cuanto al señor Laflup, es un asesor. Por lo tanto, no sé qué tipo de responsabilidad le corresponde. Supongo que quien lo contrató, lo llamará y le dirá lo que le tenga que decir y actuará. No seré yo el que doy consejos. Pero evidentemente, tampoco le voy a dar al señor Laflup el nivel que tiene un publicista, con gran respeto a los publicistas, es un publicista, es un profesional, es un medio de vida, habrá creído que esa era la mejor comunicación. Lo que creo que acá hay un responsable central que ahora va a tener que ir a otro fiscal, que es el señor Butillo. Ese es el gran responsable. Y creo que sus responsabilidades penales las va a tener que determinar el nuevo fiscal. Cecilia, te toca a ti ahora. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero que nada, que no podemos perder de vista que toda esta trama de mentiras al Parlamento, de destrucción de prueba, de involucrarse directamente en la presidencia en un tema que estaba transcurriendo en una investigación dentro de un ministerio, o sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra, se genera, ¿por qué? Porque en realidad nadie quiso admitir que sabían de la peligrosidad de Marsec y le dieron un pasaporte. No podemos perder de vista el origen del problema. Porque el origen del problema creo que nos lleva a un análisis que no es menor y que también es institucional, porque creo que todo esto es institucional. Yo creo que cuando le mienten al Parlamento también es institucional. Ahí tengo un gran matiz con Alberto. Lo acabo de decir, perdón, coincidimos, o tal vez no me escuchaste bien. Dije que uno de los problemas institucionales era mentir al Parlamento. Como esto está grabado, es fácil ir para atrás. Entonces, yo creo que el tema central y la raíz, la génesis que tiene esto es la entrega del pasaporte a un narcotraficante, sabiendo quién era. Y ese punto no se puede escapar de toda esta discusión. Porque todo lo demás fueron una concatenación de acciones irregulares que pueden ser presumibles de que sean hechos delictivos. Todo lo que podemos ir analizando, pero no podemos perder origen. ¿Por qué? Porque acá hay un gran tema que tiene nuestro país, que seguimos pensando que somos una isla y que nada nos toca. Y hay un tema de fondo que tiene que ver con el narcotráfico. Que el narcotráfico no son solamente las bocas de venta de pasta base, que a veces es lo que publican que se cierra, sino que hay un gran temor de que las instituciones públicas estén corrompidas por el narcotráfico. Y creo que ese es el elemento central que no podemos perder de vista en todo esto. Recuerdo, Cecilia, que esta semana declaró Heber en fiscalía también, ¿no? Y allí insistió en la versión que ha venido manejando el gobierno desde el inicio. Ratificó que las autoridades uruguayas estaban obligadas a entregarle el pasaporte al narco Marcet. Hablando con la prensa, sostuvo además su versión de que ese hecho no tuvo nada que ver con la posterior liberación de Marcet de la prisión en Emiratos Árabes Unidos. Dice incluso que se ha visto ahora en la carpeta fiscal la sentencia de Emiratos Árabes Unidos donde se libera a Marcet y no es por el pasaporte. Que quede claro, el otorgamiento del pasaporte de por sí no implicó la liberación de nadie. Hay gente hoy presa en Uruguay que tiene pasaporte y sigue cumpliendo su condena. Esas fueron algunas de las declaraciones que hizo Heber esta misma semana. Yo creo que todas las declaraciones que se hacen en fiscalía tienen que ver también con que en qué momento se hacen. Seguramente si la declaración de Heber hubiese sido después de la de Carolina H hubiese tenido otro tenor. La declaración de Carolina H ayer cambia todo, ¿no? Cambia todo, absolutamente. También esta semana declaró Guillermo Maciel el día antes el lunes había declarado en fiscalía Guillermo Maciel sostuvo que demorar la entrega del pasaporte hubiera constituido un delito de abuso de funciones ya que Marcet en aquel momento no tenía requisitoria alguna ni acá ni internacional que impidiera el trámite. Eso es hipotético, ¿no? Vamos a considerarlo como hipotético. Seguramente hubiese sido mucho menos grave que lo que pasó después por haber entregado como se entregó cuando en realidad hoy se comprueba que el sistema de gobierno, el poder y el sistema político conocían de quién se trataba. A ver, estamos completando esta parte, este segundo bloque. En realidad creo que todos tenemos que ser vigilantes de algo que sí estamos todos de acuerdo y es que nuestras instituciones y confiamos en las instituciones no pueden ser corrompidas y el narcotráfico no tiene que ver el narcotráfico no tiene que ver solamente con lo que se pueda ver de una venta minorista sino que tiene que ver con un país como el nuestro que puede lamentablemente ser objeto de corrupción dentro de sus propios organismos sobre todo el Ministerio del Interior que es un ministerio que directamente tiene que trabajar con el tema. Sobre todo el sistema financiero que el sistema financiero también de nuestro país puede ser afectado por las grandes organizaciones de narcotráfico y Marcet no era evidentemente un narcotraficante cualquiera sino que es a nivel de América Latina una persona que está en alto de hecho todavía no se lo ha encontrado por lo tanto me parece que no hay que perder ese origen y cuidar la institucionalidad en ese aspecto. Tomando el hilo de en perspectiva desde que le hicieron la entrevista al senador Da Silva él dijo una cosa clara que demuestra que hay conciencia que el tema central es la entrega del pasaporte a un narcotraficante dice Da Silva nos ganó el abogado del traficante creo que eso quedó por eso retomo el hilo pero después Gabriel en sus diversos puntos volvió al tema de que al final no debemos de perder que el drama universal regional y del que no estará a salvo ningún país y tampoco el Uruguay es la participación la influencia del narcotráfico en los gobiernos y tan es así que Lula acaba de determinar la intervención del ejército en el cuidado de las fronteras y en el contador interno porque ve que el problema es el narcotráfico así que ese tema es central nadie lo deja de lado y nadie va a tirar cortinas de humo para olvidar que ahí está el tema ahora lo bueno lo positivo en este país es que hay un fiscal que tuvo la calidad de decir este tema es muy grave respecto a lo que ahora surge del señor ex canciller Butillo pase a otro fiscal ahí creo que de esa investigación podrá surgir porque acá lo que nadie ha dicho es por qué se lo entregaron y voy a decir dos cosas puntos suspensivos acá este es el momento para los puntos suspensivos que no son que no se han que no o se ha Gracias.